Este jueves se dio a conocer el programa de actividades de lo que será la fiesta nacional en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica, las cuales inician propiamente el martes 23 de julio. Y es que durante los diferentes días, la diócesis de todo el territorio nacional les corresponde un día celebrar la solemne Eucaristía. Si hablamos propiamente de la diócesis de San Isidro de El General, le corresponde el miércoles 31 de julio. A las 10 de la mañana será la peregrinación y el santo rosario por parte de las personas que conforman la diócesis, saliendo del Museo Municipal de Cartago, conocido como Antiguo Cuartel, y recorriendo el boulevard hasta la basílica vía del sector de los peregrinos. A las 11 de la mañana será la solemne Eucaristía, presidida por el obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Posteriormente, a las 12 con 30 minutos de la tarde, habrá un homenaje de la diócesis de San Isidro de El General a la patrona de Costa Rica. Y luego será la presentación del grupo folclórico Almásigo, que estará presente este día. Así que las personas, por supuesto, podrán asistir. Mucho se organiza a nivel de la diócesis para que, pues, de diferentes parroquias puedan asistir, tanto a lo que será la prenegrinación como también a la solemne Eucaristía.